Esta bachata que van a escuchar, que voy a bailar ahora, se llama, y ahora, de Danny G, una de las mejores bachatas para bailar bachata, que usted va a encontrar y para aprender. Obviamente, yo no le puedo dejar el audio por derecho de autor, pero se la recomiendo. Si quiere aprender a bailar bachata, escuche esta bachata. También baila una de la carretera de Prince Royce, muy buena también, y la película de aventura, también muy buena. Obviamente, como le dije, no le puedo dejar el audio por derecho de autor, así que yo le recomiendo que la busque, la escuche, la escuche sobre todo, y luego la baila. Primero escúchela, y luego baila. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti, Por ser la dueña, la dueña de mi inspiración, la que despierta a mi la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este rengüe, me paro en este rengüe, para decirte que te quiero. Y escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que sigo aquí, sintiéndote, con este miedo Porque no aguantes, y el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Que envidia, que envidiosa la distancia También quiso formar parte de algún método Y ahora, que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras cuenten Tanto bocas a extrañarte Y ahora, si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte